Hola gente mi nombre es Jules y bienvenidos a otro vídeo, os de nuevo en mi canal bienvenidos El día de hoy, como ya pueden ver por título y por todo, les tengo otro tri-flip, les tengo otros DIYs de ropa, tuneando ropa Le voy a estar dando nueva vida a algunas prendas que ya no uso o que no me gustan ahorita como se ven Y algunas de estas las compré para este DIY y se las voy a mostrar La primera es esta blusita de acá, este tank top, este sport de niño Y bueno, a esto les quiero pintar algunas cosas porque compré unos plumones de tela hace un tiempo Y porque quería hacer este DIY, pero no lo había hecho Ya que los tengo, ya podemos empezar con esto Ok, para este top usé esta imagen que descargué en Pinterest de unos ojos como el molde Lo puse por debajo de la blusa con una superficie plana para que no se traspase la pintura Y simplemente empecé a seguir el trazo y dibujar Yo no soy muy buena dibujando, entonces no me quedó tan bien este top Pero si ustedes fueran buenos dibujando, pues les va a salir muy bonito Porque la idea está muy cool, la verdad Y totalmente se me olvidó grabar los resultados Pero tengo estos videos de este día que me fui a tomar fotos La verdad, siendo honestos, este top, it's given sheen Pero me gusta, o sea, al final del día me gusta Es un top que puedo usar más Y sí Tengo este pantalón que ya no lo uso porque tengo más pantalones que me gustan más Entonces como que este no se me hace tan interesante como para cambiar mis pantalones de siempre Entonces quería hacer algo con ello Estaba pensando en rediseñarla completamente, o sea, usar la tela desde cero La verdad me da flojera, se me hace difícil Y decidí hacer uno de estos pantalones que me gustan Es de la marca B, pero están carísimos en la vida real Entonces vamos a intentar hacerlos con pintura Ahora fui a una chica con un pincel todo madreado, un bote de pintura blanca textil Y mucha esperanza Ok, para estos pantalones hice el patrón de esta estrella fuera de cámara Y me tardó un montón Y no salió tan bien, pero pues se hizo el intento Y simplemente lo puse encima del pantalón Y le puse cinta alrededor para que fuera más fácil pintar Y no saliera de la raya y que quedara un poco más limpio La verdad vi a la gente haciendo esto en TikTok Entonces sí, vamos a intentarlo así Luego empecé a pintar Y tuve que darle varias repasadas Le di como cuatro veces Esperaba que se secara y le volví a dar Y por cierto, todas las pinturas que uso son pinturas textiles Que venden en Parisina o en alguna tienda de telas Y si se quedan, yo he usado mucho pinturas de estas Y no se deslavan cuando pues las lavas Hice esto de un lado y luego lo repetí del otro Ok, estos son los resultados de los jeans Y me gustaron Solo que sí se nota mucho que no sé pintar Y están muy suces las niñas Pero al final ya casi no se nota Entonces me gustaron Ok gente, conseguí este resultado en el triánguis como por 30 pesos Y me gustó mucho el color Me gustó que es de cuello de tortuga pero ancho Pero casi no lo uso Siento que está muy largo Y quería cortarlo Pero no había tenido como la motivación Y pensé que podría ser una buena idea Intentar hacer un set de esto Está muy corto pero creo que pueda hacerlo funcionar No sé cómo, no sé qué vamos a hacer No sé cuál es el plan Pero tendré mi set Tengo una idea clara de lo que quiero para esto Vamos a intentar hacer la falda primero Y luego el top Ok, miren Este es el suéter Estoy pensando en cortarlo como por aquí Queda muy corto No pasa nada si queda muy corto de arriba Porque me gusta O sea, no pasa nada Pero de abajo No lo sé, no lo sé Vamos a intentar cortar primero el tamaño del suéter Ok, para este conjunto Empecé probándome el suéter al revés Y marqué dónde quería que me llegara el top más o menos Y la tela que sobró Era la tela que iba a usar para la falda Yo normalmente uso una falda que ya tengo O una ropa que ya tengo Para intentar hacer un molde de ello Udé esta falda que tenía Y me queda un poco grande Y simplemente la tracé Le puse estos alfileres Para poder probármela Y ver cómo me quedaría Antes de pasarla por la máquina Para que estuviera segura de que esté bien Y lo hice fuera de la cámara Se me olvidó de grabar que lo cosí Pero luego solo terminé cortando Todo el exceso de la tela Ok, y luego que tenía esto Hice la bastilla o el dobladillo Y después con la parte de arriba de la falda La doblé un poco Para hacerle como un cinturoncito Añadido a la falda Y simplemente lo cosí En el borde No sé cómo explicarlo muy bien Ok, para el suéter Estoy pensando Que me gustaría hacer algo así como Con los hombros bajos Yo le quería escocer todo el cuello O sea, cortarle todo el cuello Bueno, vamos a intentar escocerlo Tenemos el cuello removido Ahora vamos a probar esto Y a ver qué tal Definitivamente está muy corta Pero de todas maneras le iba a poner algo O sea, yo creo que lo de los hombros Se puede hacer así Simplemente haciéndole esto Ok, aquí intenté hacer un cuello nuevo Y lo marqué más o menos Y simplemente lo fui cortando La verdad es que tuve que tener mucha valentía Porque dije Si lo corto y lo reino Pues ya no me vuelto atrás Pero después de cortarlo Hice el dobladillo alrededor de todo el cuello Y luego para terminar el top Usé la tela que me había sobrado Del cuello de tortuga que quité Simplemente lo cosí por abajo Para que estuviera un poco más largo Porque pues sí me quedaba muy corto Y también para que no se viera solo Así como que, ah, corté el suéter Y se viera más, más elaborado Ok gente, este es el resultado De este triple Fue un poco difícil Fue complicado La verdad no supe que hice La mitad del tiempo Pero terminó resultando así Y me gusta Siento que está muy lindo Ahorita está en tendencia Todo esto de los moños Y me gusta mucho De por sí que los moños Siempre me han gustado Pero me gusta mucho Que puedes ponerlos en todas partes Y como que cubren tu Cubren tu desastre Y cubren lo mal que te salió de algo Y lo hacen ver bonito Y como que más La salda está muy baja Lo que me gusta Pero en estos momentos No me gustaría usarla tan baja Entonces Me puse una licra abajo Un short Porque siento que igual se ve bien O sea, se ve como Parte de No estoy segura O sea, podría hacerlo más así Pero Me gusta así No tengo idea Y me las puse con estas botas Bueno, este fue el resultado Y me gustó mucho Y si es que las tiras Me quedaron un poco cortas Creo que voy a tener que ajustarlas Pero más flojeras La verdad Y esta parte de acá El dobladillo del top Me salió como de Lechuga Le dicen Así como de Leerusem Y accidentalmente Porque yo no tenía idea Cómo usar La puntada Que usé en la máquina Para hacer esto Pero al final Viendose así Y se veía bonito Y aprendí algo nuevo Que puedo usar Para otras prendas Pero Creo que me hubiera gustado Más Normal Y tal vez Un poco más ajustado Si viera así Pero No me molesta Y bueno Es que Hubieron muchas cosas En este traje Que no les estoy mencionando Pero No está tan bien hecho Como nada de lo que hago Pero al final No se nota Eso es lo importante Debería aprender a coser bien Pero bueno Vamos a ver el siguiente Es que miren Qué bonito se ve Ok Bye Siento que me veo Bien macrara Pero ya Es la medianoche Y bueno Lo siguiente Es este pantalón De acá Que No lo he usado Desde hace mucho Como que no me Gusta tanto No me No me encanta Y pues el color Y el fit Simplemente no es algo Que he estado usando Entonces Decidí intentar Hacer por primera vez Un corset No sé cómo voy a salir La verdad Se me hacen difíciles Y no lo había querido Intentar Porque Me va Me intimidar Hacer un corset Dije ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces Pues ahorita Tengo el patrón Que hice De varias Me tardé Como 30 minutos Haciendo ese patrón Cuando pude haberlo impreso Pero No quería bajar Para imprimir algo Pero bueno Lo intenté hacer La verdad No sé qué tal Vaya a salir Tengo fe Sí Tengo miedo También Entonces Vamos a ver qué tal Voy a cortar la tela Y Solo voy a Empezar Y vamos a ver qué tal Ok Para ese corset Empecé trazando Los moldes Que eso no lo mostré Porque fue muy estribulante Y no fue bonito Les recomendaría más Que busquen algún molde En internet Porque es mucho más rápido Más fácil Y hay muchos gratis Entonces No sean como yo Ok Tomé el molde Y lo sujeté con alfileres Al pantalón Hice a la mitad Porque pues la tela que tengo Está doblada a la mitad Entonces cuando Lo corté Va a estar Ambas partes Luego para la parte de atrás Corté Las dos partes O los dos cuadros Y dos tiras Para que fueran los tirantes Después de cortar todo Ya tenía pues El cuerpo del corset Y solo quedaba juntarlo Lo fui cosiendo Y armando Siento que esto fue divertido Fue como Armar un rompecabezas No lo sé Pero pues Un poco más complicado Porque la tela de mezclilla Es complicado Y me daba miedo Que se rompiera mi máquina Pero al final No se rompió Gracias a Dios Después de que lo cosí Y junté las partes Hice un dobladillo Alrededor de todo el top Y finalmente Ya que tenía Pues básicamente El top listo Agarré un listón de elástico Y corté unos pedacitos Y lo junté A la parte de atrás A la parte de la espalda Que fuera La parte donde Pasan los listones Y pasa pues Como la forma del corset Para que le diera La esencia del corset Y no lo mostré Porque fue realmente El último minuto Y apurado Pero le añadí encaje A la parte de enfrente Del top Y también le añadí Unos boñitos O simplemente Los amarré Eran unas listones Que tenía Y los amarré Y así es como quedó Ok gente Y el siguiente resultado Es este Este corset La verdad Me faltó terminarlo No le puse Las partes Para la estructura Porque no tengo Cinture No conseguí Y además Es medio flojera La verdad No voy a mentirles Es medio flojera Terminarlo Pero siento que así Se ve bonito también Tal vez luego lo termine Pero pues Así me gusta Como se ve Me lo puse con este outfit Que es como muy De ballet Porque siento que va Mucho con este estilo Y me gusta mucho Me voy a tomar fotos ahorita Y ya las voy a subir Tal vez No lo sé Siento que se ve bonito Ya estilizado Y todo Entonces yo le doy Un 10 de 10 Estoy muy orgullosa La verdad Porque si no me salió Se ve muy bien Pero se ve muy bien Entonces Yeeey Me lo puse No. 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 Gracias por ver el video.